En el tema de transporte público en Sumolado, hay modalidad de urbano y suburbano, entonces el tema de la ruta 23 y la ruta 54, que es una ruta interurbana que da el servicio de Salamanca Pueblo Nuevo, ellos ya tienen establecidos un derrotero y son unas paradas oficiales que no las manejamos nosotros, las maneja el gobierno del estado y las supervisa también de igual manera. Bueno, si ellos llegaran a suspender el servicio, que esa es una causal para nosotros en un momento dado, tomar decisiones en también retirar las concesiones, una concesión está también dada precisamente con esa finalidad de que otoren el servicio público a los usuarios, entonces si ellos retiraran eso, nosotros estaríamos sancionando ese tema.